Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rogelio Tobías Aucedo y en este video vamos a estar platicando acerca de los elementos multifactoriales en la promoción vertical. Y tenemos aquí en pantalla el documento de los lineamientos generales de la promoción en educación básica, el cual nos comenta en el artículo tercero que la promoción a funciones de dirección o de supervisión es un movimiento vertical que consiste en el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingresos y cambio de función. Esto prácticamente vendrá siendo pues la definición de lo que es una promoción vertical, o sea, el ascenso a una categoría de una mayor responsabilidad, porque realmente lo es, acceso también a otro nivel de ingresos y por supuesto pues lo que vendrá siendo el cambio de función. Vamos a irnos más adelante en lo que es este documento de los lineamientos generales, el cual es un documento que tú debes conocer si es que estás participando en este proceso de lo que es la promoción vertical, ya sea para cargos de subdirector, director o bien de supervisor. Vamos a irnos a la parte donde habla acerca de estos elementos multifactoriales para conocer qué es lo que se va a evaluar o lo que se está evaluando en este proceso de promoción vertical. Y bueno, nos comenta que el proceso de selección para la promoción vertical se basará en la valoración de elementos multifactoriales, algunos de los cuales pues están señalados dentro de este mismo documento y los otros elementos consisten en factores a los que se les otorga una ponderación y en etapas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, los cuales se describen a continuación. ¿Cuáles son esos factores que se tomarán en cuenta? Bueno, primeramente está lo que es el grado académico, es decir, el grado máximo de estudios que el aspirante obtuvo en instituciones de educación superior, institutos o colegios con reconocimiento de validez oficial de estudio. ¿Cuáles son las evidencias que el sustentante podrá presentar para acreditar este factor? Pues vendrán siendo documentos oficiales como el título, cédula profesional o bien acta de examen profesional. El siguiente factor que también se considerará son los años de servicio acumulados en el desempeño de funciones docentes, directivas o de supervisión en el servicio público educativo. Para acreditar este factor, el sustentante podrá presentar lo que es la constancia de años de servicio emitida por la autoridad competente. También otro de los factores que se consideran es la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de alta marginación, pobreza o descomposición social, es decir, las condiciones sociales y económicas del lugar en el que el aspirante desempeña su función. Para ello, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, pues actualiza cada año un catálogo en el cual se establecen las zonas de marginación y pobreza y nos da a conocer también un link que está apareciendo ahí en pantalla, en el cual puedes acceder y verificar si la zona en la cual se encuentra tu centro de trabajo está en una zona de alta marginación. Si es así, si llegara a ser el caso de que tu centro de trabajo está en una de estas zonas de marginación o pobreza, pues tendrás que solicitar una constancia a tu supervisor para acreditar lo que es este factor. Precisamente aquí está, evidencias del factor, constancia de años de adscripción al centro de trabajo ubicado en zonas de alta marginación emitida por la autoridad competente. Bien, también tenemos lo que es el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. Todo esto se refiere al conjunto de instrumentos y procedimientos que aplican en las diferentes etapas de valoración. Esto está formado por diferentes componentes. El componente número uno son, pues todos los conocimientos y aptitudes, habilidades, competencias profesionales, conocimientos y capacidades vinculadas con el desempeño eficiente de la función de dirección y de supervisión. En la etapa número uno, pues son los instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes diferenciados por función, las cuales están integrados por reactivos de opción múltiple. O sea, básicamente, pues sería, pues lo que sería un examen. También en el componente número dos está el reconocimiento al buen desempeño. Consiste en la valoración de la labor cotidiana para favorecer el máximo logro de aprendizajes de los estudiantes del personal que aspira a promoverse a funciones de dirección o de supervisión realizada con la participación de la comunidad educativa, madres y padres de familia o tutores, alumnos y compañeros de trabajo. En la etapa número dos, pues está la aplicación de una encuesta de percepción sobre el trabajo docente de dirección o de supervisión y de aportaciones al colectivo escolar por medio de escalas de apreciación. En el componente número tres, pues se encuentran las habilidades directivas. Es el conjunto de destrezas necesarias para realizar de manera eficiente la función de dirección o de supervisión escolar, tales como liderazgo, negociación, colaboración y trabajo en equipo. Esto, pues para fortalecer las interacciones de la comunidad educativa y el clima escolar. En la etapa número tres, pues está la aplicación del cuestionario de habilidades directivas. Se integra con reactivos de opción múltiple. Y bien, bueno, enseguida, pues está esta tabla en la cual nos presenta lo que vendrá siendo el puntaje de cada uno de los factores. Lo que es la antigüedad, vendrá, tiene un puntaje máximo de 40%. El reconocimiento al buen desempeño, el cual, pues, se va a tomar como evidencia las escalas valorativas, cuestionarios cerrados. Tiene un puntaje de 20 puntos y experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Tiene también un puntaje de 40 para hacer un subtotal de 100. Además, también, pues, en lo que se refiere a otros elementos multifactoriales como grado académico, tiene un puntaje de 20 conocimientos y aptitudes, tiene un puntaje de 120 y lo que son las habilidades directivas, pues, un puntaje también de 80. Estos últimos factores, el de conocimientos y aptitudes y habilidades directivas, pues, básicamente vendrán siendo los exámenes, los instrumentos objetivos en los cuales se va a, pues, desarrollar lo que es esta evaluación. Más adelante estaremos profundizando un poco más en cuanto a estos factores. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Soy tu amigo Rogelio Tobias Saucedo y nos vemos en el próximo video.